bueno señores llegamos al río jibo y mire nada más que cola de carros motos microbuses no falta que haya por ahí un bus y esto que de esto todavía en la zona de de acá de del divino niño ahora vamos a ver cómo está la zona de la poza de mancho a ver qué tal porque la verdad hoy es un día de vacación señores y el río jibo a prácticamente mire nada más con sus propios ojos está convertido totalmente en un balneario verdad híjole qué cantidad de vehículos aquí ya no hay pero ni para parquearse siquiera está topado 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 bueno la verdad muchísimos vehículos vamos a ver si dónde nos podemos colocar vea porque vaya porque la verdad la verdad está bastante pero bastante concurrido feliz día para todos los que nos están sintonizando viendo a través de este vídeo denos like y miren nada más ventas de todo aquí pues usted no se preocupe porque aquí va a encontrar de todo de todo de todo de todo y solamente lo que usted tiene que traer es money 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 dinerito plata billete porque aquí hay de todo vamos a ver hasta dónde nos podemos parquear esto está tremendo guau es increíble la verdad si había visto otros años mucha gente pero en realidad como este día definitivamente no había visto un lleno así es que es un lleno total y estos señores lo produce también el tema de la seguridad porque había mucha gente que no se atrevía a venir a esta zona porque era vaya brother está bien está bien gracias no es que para que pasen estos casos si correcto ahí está bueno la verdad miren señores tremendo tremendo gran ambiente esto está que revienta señores y esto aún comienza porque déjeme decirle que en horas del mediodía se llena muchísimo más y le digo por experiencia este es el 4 lo que ahí para agarrar parqueo hay que venirse muchísimo antes increíble que la de vehículos si no sea hasta dónde nos vamos a poder parquear hasta una volqueta hasta una volqueta no es mentira huapuya no hombre yo creo que hoy si nos quedamos sin parquearnos vamos a ver a dónde nos podemos parquear esto es en la zona de la poza y aquí no puede porque aquí ya está sí hombre híjole el nombre entonces lo regresamos y vamos a dar por allá yo creo que si allá por donde será fin quizás sería sí porque aquí está muy bien vamos 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 a ver ahí vamos a ver acá sí no ya sí porque quedarnos hasta aquí y miren qué cantidad también acá en esta zona pero nos quedaríamos bastante retirados entonces vamos mejor a retroceder y nos vamos a quedar allá en el tumulto donde hay esa cantidad tremenda aquí no puedo dar vueltas ya voy a dar sí está bien bueno seguimos familia gracias a todos los que están viendo el vídeo mire qué cantidad de personas usted lo está viendo y no es mentira pero déjeme decirle que esto del mediodía hacia abajo de la una en adelante se va a poner muchísimo más lleno téngalo por seguro bueno bueno saludos amigos bienvenidos a un vídeo más como ya pudieron observar señores nos costó un montón pero que digo montón montonal encontrar parqueos porque la verdad la verdad está convertido el río jiboas señores en un baldeario en toda la extensión de la palabra y pues déjeme decirle que acá puede encontrar desde cocteles de concha cocos comida típicos y mucho más de hecho eso realmente es algo muy positivo para la economía de los pueblos verdad y para las personas que vienen acá de alguna manera a rebuscarse verdad y a ganarse la vida también verdad con sus emprendimientos es parte del desarrollo de digamos nuestro vehículo el salvador así que para los que están pendientes del vídeo y ya vieron la cantidad que hay de vehículos ahorita le muestro cómo está la zona de la pozo porque vamos inclusive a caminar hacia allá verdad ahorita en este preciso momento ahí gracias a todos los que están pendientes de la transmisión por favor pedirles que nos regalen siempre ese valioso y poderoso like y por supuesto también que nos puede seguir a través de las diferentes plataformas a través de facebook síganos como alisandro ramos y por supuesto también a través de tiktok arroba guión bajo tanos 503 guión bajo del campo acá señores así que donde quiera que lo vea inclusive si puede observar hasta el fondo verdad porque la verdad la verdad aquí este digamos es la zona de la poza pero prácticamente todo el río está convertido en un balneario si lo ve para allá ron y por favor es que hagan acercamiento hacia allá hasta el fondo allá por el punto de la parque ciudad y bueno para acá igual de de la misma manera verdad para la parte de arriba del río Igual también hay mucha gente La verdad que sí Yo vuelvo a repetir No había visto antes Que el río tuviera Digamos tan concurrido Y bueno, espero Ojalá, verdad, la gente esté tomando en cuenta Las recomendaciones también de no Tirar la basura Porque de acuerdo a la cantidad De personas que hay De acuerdo a la cantidad de turistas que han venido a visitar El río, no esta tarde o esta mañana Señores Creo que definitivamente vamos a tener Que hacer una mega campaña Ojalá que no sea así, verdad Confiando en Dios que no vaya a ser así Bueno, vamos a seguir ahí ¿Cómo se llama? Caminando un poco, verdad Para mostrarles Exactamente lo que es Para que tenga usted Bueno, ya de hecho ya tiene usted una idea De qué cantidad de personas están Ahora disfrutando del río Y ahí también La importancia que este río tiene Para lo que es el comercio Para el disfrute Por supuesto también de la familia, verdad Así como también Para el desarrollo económico Así que bueno Vamos a caminar un poco más Ahí con el camarógrafo Ahí con el camarógrafo ¡Océano! ¡Suscríbete! ¡Vamos hasta abajo! Gracias por ver el video. 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 Solamente agradecerles a todos los que están pendientes del video. Pedirles siempre que nos apoyen compartiendo, comentando y dándonos ese valioso, poderoso like. Y no se pierda el siguiente video donde les vamos a mostrar más adelante lo que es la otra parte del río Jibo. ¿Verdad? Porque de hecho acá solo estamos en la zona de la poza, ¿verdad? La famosa poza de Mancho. Y pues solo para que usted más o menos tenga una idea. Y si quiere venir, ¿verdad? También, por supuesto, para que tomen en cuenta las recomendaciones que les hemos dado, que les hemos dado esta mañana o tarde o este día 25 de diciembre de 2023, señores. Así que bueno, damos un pequeño repaso más hasta acá para ir señalizando. Dominicano, mi esposa salvadoreña, venimos aquí a visitar, a ver el mundo que ha hecho Bukele aquí. Mucho cambio, muy bonito, muy todo. Hermoso. Bien hermoso. ¿Cómo le parece El Salvador y el río Jibo? Porque hoy, pues la verdad, déjeme decirle y quiero darle también oficialmente la bienvenida. Tal vez nadie se lo haya dicho, pero la bienvenida acá, ¿verdad? A ustedes que disfruten de nuestra tierra, que disfruten de nuestro país. Me regala su nombre también, por favor. Luis, ¿qué le parece El Salvador? El Salvador muy lindo, la gente muy bonita, muy trabajadora. ¿Verdad? Ya. Muy trabajadora. Y su mamá me dice que está con usted. Sí, vino de allá, de Santo Domingo, República Dominicana. Ah, ok. O sea, usted está en California, pero ella vive en Santo Domingo y quería traerla a disfrutar de El Salvador. Conoca, Conoca. Ah, excelente. Ey, qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Conoca el cambio. Julia. Bienvenida, Julia, también a El Salvador. Espero que la estén pasando muy bien y que disfruten también, por supuesto, de nuestro río Jiboas y de todo lo que El Salvador ofrece, ¿verdad? Gracias, gracias. Nuestro nuevo El Salvador. Gracias. Bueno, muy amables y que la sigan pasando muy bien. Gracias. Bueno, bueno, señores. Y para todos los que han estado pendientes del video, siempre agradecerles por la preferencia al canal. Pedirles que nos apoyen compartiendo, comentando y dándonos siempre ese valioso y poderoso like que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo en nuestras plataformas. Bueno, este, indudablemente, ¿verdad? Saluditos muy especiales y mil gracias también en este nuevo año. O más bien, ah, perdón, ya que se acerque el nuevo año para el padrino del canal. Mil gracias a Ineto por el apoyo que nos da siempre. Feliz Navidad, familia, nuevamente a todos los que están siempre pendientes ahí de cada uno de nuestros videos. Regálenos un like, compartan y comenten. Y, por supuesto, también suscríbanse al canal de Tano503, Salvadoreño del Campo y a Rodri503. Nos vemos hasta la próxima, familia. ¿Estamos?